...porque no, no es curiosidad, es síntoma de que en Guanajuato hay muchas personas que están levantando la mano para ser parte de la solución. Respecto al inicio del sexenio, tenemos un 25% más de policías en corporaciones. Municipales. Municipales. En el caso de Guanajuato. Comparado con el anterior sexenio. Sí, exactamente. Para empezar, digo, sí hay unos homicidios y es algo que yo insisto que no puede quedar en una anécdota mediática. Tenemos que ser, desde lo que nos corresponde, corresponsables, y me refiero también a la ciudadanía, cuando ocurren ese tipo de eventos. Sin embargo, este no ha sido un factor para que la gente deje, las personas dejen de tener interés de integrarse a las corporaciones. En el caso, seguramente habrá quien diga, no es mi vocación, doble su uniforme y lo entregue. Y eso es válido. Yo siempre he creído que, yo hace unos días que hablé con los cadetes, les dije, si alguien quiere en este momento pararse e irse porque no es su vocación, es totalmente válido. Y es preferible una decepción que un policía, o que una persona ocupando una plaza de policía sin tener la convicción de hacerlo.